El domingo El domingo bimártires En casa de Dieguito Junto a Patito también, aquí le mando un saludo Esta película francesa es del 2008 Escrita y dirigida por Pascal Laugier No sé si se pronuncia así, pero así se escribe Y nos cuenta la historia de Lucy Una niña que es Torturada sistemáticamente por Quien sabe quien, al principio no sabemos Después nos vamos a enterar Pero ella logra escapar De sus capturadores, de sus torturadores Pero queda Traumada de por vida Destrozada de la mente Y desde entonces, si se que logra escapar Lucy siempre es atormentada por un Fantasma Que es un monstruo bien feo, la verdad Muy desagradable de ver Y la va atormentando siempre Se aparece y la Incluso le hace cortes Y unos años después de que logra escapar Ubica a sus Torturadores Ella va a buscar venganza Sin spoiler no les puedo decir mucho más Porque si les cuento más Es a finalidad la historia Así que si les gusta el terror Y tiene un poco de drama también Les recomiendo mucho que vean esta peli Si no has visto la peli Cierra el video porque voy a Espoilear ahorita Voy a proceder a la espoileada Cuando va avanzando la película Nos damos cuenta que en realidad El espectro que atormenta a Lucy Es en realidad un recuerdo De que cuando ella estaba Escapándose de sus Torturadores Había otra chica En un cuarto cercano A donde estaba ella Torturada La chica le suplica que la salve Pero no podía hacer nada Porque estaba encadenada Y no la iba a poder liberar Entonces Lucy escapa Pero el recuerdo queda en ella Y siempre la atormenta El sentimiento de culpabilidad Entonces ese sentimiento de culpabilidad Se representa en el monstruo Que la atormenta día a día Y ese monstruo la persigue Y bueno ahí vemos como Acaba por matarla Y luego Ana se queda en la casa Y es capturada por los Por los jefes de los torturadores Y posteriormente nos damos cuenta Como es torturada Y ahí vienen las escenas Más violentas de la peli Donde le sacan su miércoles A la pobre Ana Y luego nos enteramos ya Para qué hacían Toda esta cuestión de la tortura Entonces nos damos cuenta Que toda esta tortura Era porque estaban buscando Saber qué hay después de la muerte Porque cuando una persona Sufre tanto Bueno según su teoría de ellos Sufre tanto y sobrevive Se encuentra como entre un limbo Entre la vida y la muerte Entonces lo que buscaban ellos Era encontrar a alguien Que sobreviva hasta a esa tortura Entonces Ana sobrevive a esa tortura Y le cuenta a la jefa suprema De la organización Lo que vio Y sin embargo nos quedamos con la duda De qué era lo que vio Ana Porque ya vimos Qué decidió hacer la jefa suprema De la organización Bueno yo tenía esperanza De que Ana se iba a salvar Hasta que empezaron a desoyarla Y ahí ya perdí la esperanza Bueno hay poco más que decir Buena peli No de mis favoritas Pero me gustó bastante la peli Sobre todo al final Así que si les gusta el cine de terror Esta peli les va a gustar Si viste la peli te agradecería Que me digas Qué tal te pareció En los comentarios Esta cámara es viejita Pero tiene buen zoom Con esta grabé el supuesto ovni Que resultó ser un globo ¡Gracias!